Este es un informe especial Este es un informe especial Preste atención a este informe especial, mucha atención a lo que ocurre en Isla de la Bahía Se registran dos personas desaparecidas en alta mar Según información que nos envía nuestro compañero Rigoberto Torres Dos personas salieron en su lancha y hasta ahora no aparecen Los familiares han intentado buscarlos, los han rastreado Pero no dan con el paradero de estos dos ciudadanos que han desaparecido en el sector de Key West Esto que está ocurriendo en Guanaja Exactamente, los sujetos fueron identificados como Fidel Dionisio Sánchez y Christopher Bush Según información querían llegar a Guanaja desde el día lunes en horas de la tarde Pero hasta ahora no han aparecido Ellos salieron desde Estados Unidos con la intención de poder llegar hacia Guanaja en Isla de la Bahía Y no han aparecido Así es que vamos a estar a la expectativa de lo que ocurre con ellos Para brindarle a usted mayores detalles con nuestro compañero Rigoberto Torres Seguimos con más noticias Así es, seguimos con más